Hola, buenos días. Pues hoy de primero tengo mi ensalada completa y de segundo una fuente rica en colágeno y proteína. La proteína pues está por lechado quinoa, que es un cereal biológico, y le he echado la legumbre, que es el garbanzo. Y luego el caldo que lleva, el colágeno que lleva es caldo de hueso de pollo, que es una fuente rica en colágeno natural. Para rejuvenecer todos los días podéis tomar una taza de caldo, haceros sopas, como queréis tomarlo. ¿Cómo se hace el caldo de hueso de pollo? Pues con los caparazones del pollo, hay gente que le echa patas, pero antes de meterlo a cocer hay que asarlo, para que se reblandezca el hueso y pueda soltar el colágeno. 24 horas en cocción, a temperatura mínima, pero que veáis que va cociendo. Y luego ya, una hora antes, le echáis la verdura que queráis, como un cocido. Pues le podéis echar zanahoria, apio, ajos puerro, lo que queráis. Y también le he echado el garbanzo una hora antes. Y entonces lo tenéis ahí como base, lo podéis guardar durante una semana en el frigorífico, o si lo congeláis, pues durante seis meses. Y ahí tenéis la fuente rica en colágeno y proteína. Gracias.